T-T-T-Red, put your fingers on the beat Dale, no me lloras pues, y no te quiero perder Mami, déjala en directa que te quiero comer Yo no sé qué tanto cuesta que seas mi mujer Yo no sé qué tanto cuesta poderte conocer Poderte conocer, quiero saber lo que te gusta Saber que te motiva y conocer lo que te frustra Yo soy cojo de dintor, lo gil es pura chuta También tengo pistola y a mí nadie me asusta Me disgusta verte con otro, no sé si injusta con nosotros Mami, está yo que quería romperte el toto Pero si en cambio me dejaste el corazón roto Me disgusta verte con otro, no sé si injusta con nosotros Mami, está yo que quería romperte el toto Pero si en cambio me dejaste el corazón roto Y yo que creía que esto nunca pasaría Que me enamoraría con el paso de los días Triste y vacía porque yo no soy aquel Quizás es un buen tipo pero no te ha hecho mi mujer Son un día de mal que no te quita ni un papel Historia que se pierde en el periódico de ayer Yo recuerdo tu piel y tu perfume Chanel Tú eras mi alema amistad y yo era tu amor Viviendo en este infierno diablita pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Y por lo menos yo yo no entiendo Porque yo no siento el calor de tu cuerpo No me estoy haciendo No valoras lo que tiene, no da por qué lo pierdes Otro viernes borrosándome con Jackie Verde Otro viernes, mamita, otro viernes Que no empullo mi cabeza entre tu vientre Me disgusta verte con otro No seas injusta con nosotros Mamita, yo que quería romperte el toto Pero si en cambio me dejaste el corazón roto Me disgusta verte con otro No seas injusta con nosotros Mamita, yo que quería romperte el toto Pero si en cambio me dejaste el corazón roto Extraño que me beses Escuchando un par de veces No te veo hace meses Mi corazón todavía te pertenece Todo sería distinto si tan solo tú estuvieses Y diré que no voy a verte malo En nosotros que en el pasado Ahora me cuesta confiar Pasando penas en la playa No vi el testigo, solo la luna y el mar Tu mensaje aún lo leo Y aunque lo viste igual me bajoneo En la disco tú y yo pegando en unos bailoteos Ya no sirve de nada escribirte canciones Me pone feliz que otro te llene de emociones ¿De qué sirve tener todos estos millones? Si no puedo gastarlo contigo Solo me lleno de ilusiones Que te vaya bien y sin que me menciones Tú eras mi droga y ya no tengo adicciones Que la vida te llene de bendiciones Me disgusta verte con otro No seas injusta con lo de nosotros Mi nena no he tenido que sigo dolido Desde que tú me dejaste el corazón partido Me disgusta verte con otro No seas injusta con lo de nosotros Ahora la paso solo triste y vacío Que Dios te cuide en tu camino Aunque no pase por el mío Aunque no pase por el mío Dímelo Pablito Junto con el castín Bailita